Hoy sin duda alguna estamos viviendo un cambio verdadero en nuestro México, donde los sueños se convierten en obras y realidades, sobre todo con una confianza que reanima a seguir con un cambio de transformación y la participación democrática de todos los ciudadanos. Por eso es importante que la participación se convierta en historia y este 10 de abril del 2022 vamos todos juntos a escribirla para que quede como precedente en una página de la democracia participativa. Cuando se inició, si un gobernante hace bien las cosas, pueda concluir su mandato. Pero cuando no haga las cosas bien, tengamos la oportunidad de alzar la voz participando en la revocación de mandato y pueda dejar el cargo por el bien de todos los mexicanos. Hoy es el día, hoy es el sueño, hoy todos juntos realizaremos lo que siempre se nos negó, decidir y participar libremente. ¡Alza la voz! Participa este 10 de abril. ¡Gracias!